Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos al análisis un tema muy interesante que tiene que ver con la academia y agroalimentación. El sector agroalimentario integra desde todas sus componentes, no solamente la actividad agroproductiva como tal, la parte agrícola, pecuaria, acuícola y demás, sino a todas las formas en las cuales esas materias primas son generadas en la base de la economía y continúan su eslabón hasta la segunda etapa, que es la de la industrialización. Para hablar sobre la temática y la forma en la cual la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ejerce su accionar, hemos invitado al coordinador de admisión de las carreras de agropecuaria y agroindustria, el ingeniero agrónomo Ángel Triana Tomala. Bienvenido Ángel, gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que estás promocionando de manera permanente el tema de las admisiones para este semestre B2024. Ángel, allí el tema puntual. Entendemos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, tiene una oferta formativa en agropecuaria y agroindustria, pero que los estudiantes de ambas carreras realizan proyectos de interacción con la comunidad. ¿Podrías comentarnos un poco sobre esa temática? Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Lo segundo sí, a través de las carreras agropecuarias y agroindustria, carreras que transmiten, complementan o articulan varios conocimientos, han generado dos proyectos interesantes. El primero, la producción agrícola urbana o huertos urbanos, que va en conjunto de la mano con proyectos que también van en el municipio, que buscan fomentar la mejor alimentación, el tema de la integridad e integración de la familia, de las mujeres, los hombres, los niños, los adultos mayores, de tal manera que puedan producir desde sus hogares para tener una mejor nutrición. Claro, y en este sentido entendemos, Ángel, que hay un concurso que se viene dando año a año con las unidades educativas. Sí, de hecho, este año comenzamos el cuarto concurso, la cuarta oportunidad, la cuarta versión de este concurso intercolegial de manejo de huertos, que de hecho ya ahora tiene varias nominaciones. Ya, muy bien. El mejor huerto manejado, el huerto con diferentes tipos de sustratos. Cuando hablamos de sustratos puede ser suelo o agua, en este caso que son diferentes sistemas que se van manejando, y también la agroindustria del huerto. Claro, quiere decir que hay varias categorías en las cuales las unidades educativas que participan en este concurso pueden interactuar, no solamente competir en una, sino en más de una también. Sí, y de hecho eso ayuda también a que los estudiantes vean de otra manera que no solamente es el tema del campo, sino también la agroindustria. Claro. Darle valor agregado a los productos. Y en ese sentido, inclusive, también la forma en la cual, de la mano de sus profesores, pudieran, entiendo yo, hasta generar un póster científico también de su trabajo. Sí, y paralelo a eso también el tema de algún agroemprendimiento. Ah, también. Por ejemplo, ahora hubo un movimiento a través de este proyecto de agroindustria donde se generó el embutido más largo de Guayaquil, donde se hicieron hot dogs, un hot dog más largo de Guayaquil. Ya, en este caso allí esa ya es la competencia de la carrera de agroindustria como tal. Y ese hot dog, ¿con qué expectativas se realizó? Bueno, primero que los chicos interactúen desde los primeros ciclos. Ellos hacen muchas prácticas y manejamos una planta muy interesante de producción para que se vea todos los tipos de procesos que se necesitan para ejecutar ese tipo de productos. Y entiendo que este proyecto, esta actividad del chorizo parrillero más grande de Guayaquil estuvo conmemorando las fiestas justamente de la ciudad. Así es, justo en la época geuliana. Claro. Y luego, pues también, además de haber superado el proceso, la calificación de las materias primas, todo el detalle que significa la transformación de los insumos en el embutido, luego lo comercializaron también, ¿no? Sí, y de hecho también lo importante es que se articulan varias materias. Sí. Por ejemplo, manejo de productos, manejo de materias primas, etc. Y en este caso, a esos proyectos estudiantiles, tanto el del concurso de huertos en el que participan unidades educativas de la provincia del Guayas, y tanto los estudiantes de los últimos ciclos son los que le dan el acompañamiento y la asistencia técnica. Claro, desde los primeros ciclos ellos van formando sus productos, como tal, la siembra, el manejo, el control. Y los ciclos superiores son los que hacen de jueces, por ejemplo. En este caso visitan a los colegios, la verificación in situ de cómo ha sido manejando el proyecto desde el inicio hasta el final. Y los colegios recibieron ya, imagino, pues una comunicación de parte de la universidad para que puedan registrarse en la versión de este año. Claro, inicialmente se hace una invitación, se publica y finalmente llenen al lanzamiento inicial, que fue la semana pasada, donde el rector dio la bienvenida y el arranque del proyecto. Claro, y en este sentido, qué interesante que es como la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, y en este caso, pues las carreras de agropecuario y agroindustria se encuentran interactuando de manera muy asertiva con el medio, con el entorno, con todo lo que les rodea. Esto es interesante, estamos conversando con el profesor Ángel Triana Tomalá, coordinador de admisión de las carreras de agropecuario y agroindustria, sobre esta temática de academia y agroalimentación. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando sobre la academia y agroalimentación, con la grata visita de nuestro compañero Ángel Triana Tomalá, él es ingeniero agrónomo y es el coordinador de admisiones de las carreras de agropecuaria y agroindustria. Ángel, estas carreras que ya entiendo yo en el año del señor, digamos, hace 25 años atrás, agropecuaria está como una oferta formativa y en el caso de agroindustria 15 años. ¿Podrías comentarnos un poco en detalle en ese orden, agropecuaria primero y agroindustria, luego de qué va el profesional, qué es lo que estudia y cuáles son las perspectivas de trabajo? Bueno, es importante, en el caso de agropecuaria tiene dos ejes o dos líneas, por decirlo así, la parte agrícola, la parte pecuaria, manejo de animales, generalmente de consumo. En la parte agrícola como tal, lo que ve es el manejo, las plagas, las enfermedades, los controles, y en el caso de los manejos de los animales, la parte administrativa de una granja porcina, avícola, etc. Lo que busca esta carrera como tal es que el agropecuario maneje de manera sistemática la parte administrativa, producción y manejo de manera general. Ya, claro. ¿Quiere decir que un ingeniero o ingeniera, porque entiendo hay muchas mujeres también que estudian esta profesión, es como un administrador técnico del sistema de producción? Sí, de hecho puede llevar también manejo a la parte de investigación, porque es fundamental que se articule la parte de nuevos conocimientos, y generalmente se trabaja con la empresa privada, el gobierno y la academia. Muchos de nuestros profesionales salen directamente a administrar partes públicas por la base que llevan. Claro, y en esa interacción es importante la internacionalización de la educación, entiendo que hay un convenio interesante con universidades españolas, ¿no? Sí, con algunas universidades, el proyecto más emblemático con la Universidad de Almería, donde se maneja un proyecto de investigación de agricultura protegida, que es lo que creemos que es el futuro del país. Claro, y en esto los estudiantes van a tener la oportunidad de formarse en una situación real, porque a medida que estamos generando un nuevo conocimiento, eso se integra inmediatamente al currículum en la carrera como tal. Sí, de hecho una vez o dos veces a la semana los chicos asisten a la granja, donde interactúan con este sistema y practican los conocimientos adquiridos. afianzan de esa manera entonces un contenido teórico que en el aula se imparte y luego en campo tienen la oportunidad de poder evidenciarlo. Eso en caso de agropecuaria, ¿qué tiempo dura la carrera? Cuatro años, lo que tiene que ser ocho ciclos. Ocho ciclos, tomando todo el número de materias. Incluido también la fase de la titulación. Ah, también está incluido dentro de esos cuatro años. Y también entiendo que hay una carrera que se llama agroindustria, que tiene 15 años de antigüedad ya en la Universidad Católica. ¿Podrías comentarnos un poco? Claro, agroindustria lo que busca es la transformación de materias primas, buscando el eslabón final del producto. Yo genero la materia prima como agropecuario, por decirlo así. Claro, el primer nivel de la pirámide. De la pirámide de producción y veo cómo llego al consumidor final. En el caso, por ejemplo, de los lácteos, yo recibo la leche, recibo el momento de la prima, paso por los procesos de calidad, transformación y puedo llegar a la leche, al yogur. La adición de valor, entonces, agroindustria trabaja en el segundo eslabón de la economía, que en este caso era la industrialización de esas materias primas que recibió del primer eslabón o de la base de la pirámide, que en este caso era la producción agrícola de materias primas. Lo más importante es que tenemos las dos plantas de procesamiento, tanto el lácteo como el cárnico. Ah, hay plantas de procesamiento que están instaladas en la universidad y en la cual los estudiantes pueden hacer la actividad práctica, ¿no? De hecho, como comentaba hace un momento, desde el primer ciclo ya están constantemente visitando las plantas y ven todos los procesos, sobre todo el tema de buenas prácticas de manipulación y la parte de control de calidad. Y justamente ya habrá sido que fabricaron este producto famoso que le hicieron, que estuvimos hablando en el primer bloque, el chorizo parrillero más grande de Guayaquil. Sí, un bonito momento, interesante porque los chicos van viendo de manera real cómo se... Formado en situaciones reales, ¿no? Tuvieron la oportunidad de calificar materias primas, procesarlas y luego también comercializarlas. Muy interesante. ¿Y cuánto tiempo dura esta carrera? Lo mismo, ocho ciclos, cuatro años, incluido la titulación. Y cuando se trata de hacer la internacionalización, entiendo que también hay convenios, también con universidades, este rato españolas, que les dan la apertura a través de las becas Erasmus, UCSG Al Mundo. Sí, de hecho es súper fácil, solamente ciertos requisitos mínimos, por ejemplo, tener, haber aprobado con 850, estar en tercer ciclo y obviamente el permiso de los padres. ¿Y esto es un concurso que se hace con esas becas? Si es una invitación, sale siempre en la página web y los chicos participan. Participan exclusivamente estudiantes de la Universidad Católica. Ahora bien, tanto en agropecuaria como en agroindustria, ¿cuáles serían los requisitos para poder acceder? Los requisitos para matricularse, inscribirse, es supremamente fácil, acta de grado, copia notarizada en caso de que sea solo copia, cédula y tres fotos tamaño de pasaporte. Ahora bien, hay dos periodos de admisión en el año. Entiendo yo que de alguna manera se puede también ingresar por homologación cuando, por ejemplo, tengo estudios iniciados en otra institución. Si yo vengo de otra universidad, por algún motivo no he culminado, puedo homologar en materia y en función de su sílabos, su parte curricular se analiza y su contenido. Y la nota que haya aprobado, ¿no? Por supuesto. Y eso, hay dos semestres en el año. ¿Podría comentarnos un poco al respecto? Bueno, el uno comienza en mayo y el otro comienza en octubre. Pues ya, el semestre A, de mayo a septiembre. Y el otro de octubre a febrero del año siguiente. Y bueno, y un joven, un chico, una chica de bachiller que de pronto lo escucha, lo vea usted en televisión y puede apreciar todos estos videos que estamos transmitiendo de la interacción como nuestros estudiantes en situaciones reales son formados. ¿Qué debería de hacer para acceder a los estudios? Bueno, en este caso comunicarse en lo posible venir, ¿no verdad? A la oficina de admisiones de la Universidad Católica con sus respectivos documentos. Eso queda en los bajos del edificio principal. Queda bajo el edificio principal. Ya. Y pudiera también visitar en algún momento determinado la facultad. De hecho, el proceso ellos se acercan a admisiones y generalmente nos los derivan a nosotros. Nosotros hacemos el recorrido para que ellos vean cómo se va a manejar todo su ciclo de carrera como tal. Muy bien, qué interesante que es. Estamos conversando con el profesor Ángel Trenato Malá, coordinador de admisiones de las carreras de agropecuaria y de agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guilherme. Nos vamos a un siguiente y último corte. Volvemos con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final del programa de hoy dedicado a la Academia y Agroalimentación. Hemos estado dialogando con el profesor Ángel Triana Tomalá, quien es el coordinador de admisiones de las carreras de agropecuaria y agroindustria. Una interesante temática que vienen desarrollando los estudiantes a través de propuestas y proyectos que ejecutan ellos tanto en el tema de los huertos urbanos como en el procesamiento de las materias primas. Ángel, una vez que alguien ha identificado que su interés puntual es estudiar agropecuaria, estudiar agroindustria en la Universidad Católica, llega hasta admisiones, se relaciona, pero luego después tiene que asimilar una inversión importante para financiar sus estudios. Sin embargo, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene un importante sistema de becas, exoneraciones y descuentos que ha puesto a disposición de toda la comunidad y que ha permitido democratizar en gran medida el ingreso ahora a la universidad. Es decir, estudiar en la Universidad Católica ya es prácticamente para toda la sociedad y toda la comunidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, nosotros tenemos la pensión diferenciada. Importante que se sepa que cuando usted viene con su acte de grado con un promedio superior a 8, tiene un descuento del 20% en todas las pensiones. O sea, si ya mi hijo tiene más de 8 de promedio, ya pudiera tener acceso a un descuento sustancial. 20% de dólares, estamos hablando de algo interesante. Sí, un tema significativo. ¿Durante toda la carrera? Durante toda la carrera. O sea, si mantiene ese 8 de promedio, lo puede garantizar hasta culminar en 4 años su formación. Segundo, importante, que tenemos una feria el jueves 15 de agosto. Ah, este jueves 15 de agosto, ya muy bien, la feria estudio. Donde tenemos un early birth que si usted se inscribe o deja adelantado algo a su matrícula, pues recibe la admisión completamente gratuita. Ah, quiere decir que si yo durante el día 15 de agosto, jueves 15 de agosto, entre las 8 y las 6 de la tarde que va a durar el evento, traigo a mi hijo, vengo con mi padre de familia, con mi papá, mi mamá o a quien vaya a financiar mis estudios y me logro matricular, registrar, al menos con una parte, tengo acceso a ese descuento del... 100%. 100% del proceso de admisión, digamoslo así. Que actualmente está en un 50%. Ajá. Es decir, generalmente cuesta 150 dólares, ahora está esa inversión en 75 dólares. Ya, ok. Y si yo me vengo a registrar y pago mi matrícula, el día de la feria queda exonerado. Queda exonerado al 100%. Ah, eso es muy interesante que lo conozcan y lo sepan. Pero bueno, puede haber casos en los cuales tal vez no tenga yo la coincidencia de venir a esta feria importante, pero igual tengo el interés. Hay todavía una serie de planes, descuentos importantes, por ejemplo, para los graduados de la Universidad Católica, cuando, por ejemplo, mi hijo o mi hija quiere estudiar una carrera de estas en la universidad. También importante que se sepa... El alumno, que le llamas, ¿no? Exactamente. Importante también que se sepa que el 25% de descuento para los deportistas de alto nivel que representen a las provincias o al país, en este caso. Tenemos algunos estudiantes que representan al país. También hay 25% por los otros deportes que se practican acá, fútbol, básquet. O sea, si es deportista de alto rendimiento va a tener la oportunidad también de estudiar con un descuento sustancial aquí en la universidad. Y pues, obviamente, siempre el que estudia más, el que tiene el mejor promedio académico va a tener también una escala de escala. Ah, claro. En eso entiendo que es como el 5% de la población estudiantil de cada carrera que admite becas de 100, 80, y bueno, en un porcentaje. En una escala en función, pero el promedio mínimo es de 0,850 y mantenerlo. Ya, ya, esa es la responsabilidad. Importante que el primer ciclo no tenga mi descuento porque tengo que ver cómo apruebo mis materias en función de eso, el segundo ciclo, pues, bueno, descuento. Pero sí aplicaría si yo llego con un promedio al menos de 8 de mi acta de grado. Automáticamente el 20%. Ah. Puede subir en función de si yo mantengo y supero ese valor. Y este tema de la pensión diferenciada, ¿está aplicando más o menos en qué consideraciones? ¿Qué es lo que revisa la pensión diferenciada? Se revisa los rangos de pensiones de los colegios. Ya. En función de eso también hay una escala. Claro. Y en el tema de los descuentos por graduado de la Universidad Católica, es decir, el papá o la mamá estudiaron una carrera aquí de grado o de posgrado. También te van a tener un... Un 5% los que son estudiantes, hijos y graduados de la Universidad Católica. Claro. Y durante este tiempo hay la posibilidad de que ese tema de becas académicas vaya, pues de alguna manera también siendo beneficiado si el estudiante quiere ser ayudante pedagógico como tal. Entiendo que también hay un descuento. De hecho, los estudiantes pedagógicos también reciben el 25% en función de sus promedios y tienen que haber aprobado hasta tercer ciclo. Claro. Podemos decir que hay todo un sistema importante que ha permitido que se amplíe la posibilidad de poder acceder a estudios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias, Ángel, por darnos estas orientaciones que son importantes. Vamos a acompañarlo sistemáticamente y sucesivamente en toda la interacción del proceso de admisión y especialmente esta feria de estudios 2024 que se establece para el día miércoles... Jueves, jueves 15. Perdón, jueves 15 de agosto. Queremos que mirando a tu cámara nos dejes con un mensaje final para estos jóvenes que todavía no saben qué estudiar o que están todavía cursando el último nivel de estudios en el colegio y que, pues bueno, ya con una perspectiva importante pudieran también apuntarse para el A-2025, ¿no? Correcto. Bueno, invitarlos este jueves 15 de agosto a la feria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil donde van a tener exposición 36 carreras. En este caso, Europeo y Aeroindustria, pues los va a recibir con un interesante proceso donde van a ver diferentes equipos de manejo de la parte agrícola que ahora se maneja mucha agricultura digital. Bueno, pues muchas gracias Ángel por parte de su explicación como coordinador de admisiones en las carreras de agropecuaria y agroindustria. Gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y correos y llamadas telefónicas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Como ya indicó Ángel, están abiertas las inscripciones para el semestre B-2024 en todas las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo que tienen que ver con la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria y también de la seguridad energética con electricidad electrónica y automatización y también telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.